¿Qué se necesita para volverse un detectivo independiente en el Distrito Federal? ¿Conocer sus calles como taxista? Que sin importar en qué barrio estés, que ese barrio te respalde. Ahí saquese de aquí, ándale. Y en la medida de lo posible, evitar a los tiras. Un detectivo independiente mira a los ojos a sus enemigos. Entonces, si tienes un caso, solo tienes que llamarme. Héctor Velasco Arán Shine. ¿Plomero? No, detective. Gilberto, que no le estés dando mi número a tus clientes. Gracias. 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 Gracias.